el segundo punto del que quiero hablar es sobre el entrenamiento si podemos entrenar en casa pero antes quiero quitar un miedo que estoy viendo que mucha gente tiene y el miedo a perder masa muscular durante esta cuarentena por una parte aunque dejásemos de entrenar totalmente hay que tener en cuenta que la memoria muscular existe es decir las células musculares por así decirlo tienen alrededor unas células satélite que se han creado durante años de hipertrofia y que como ya han sido creadas después de perder masa muscular recuperarla es mucho más fácil de hecho por experiencia propia ahí tengo que decir que cuando he tenido un parón y he perdido masa muscular y fuerza al volver no sólo ha sido cuando más he mejorado que parece obvio sino que incluso he mejorado por encima del punto inicial así que incluso puede tener hasta sus efectos positivos el hecho de tener un parón de vez en cuando a la hora de entrenar y por otra parte no tenemos que tener miedo a perder masa muscular porque podemos entrenar en casa de forma efectiva así que ahora lo que voy a hacer es explicar algunos conceptos para que podamos entrenar en casa de forma efectiva en primer lugar lo que quiero decir es un consejillo para todos aquellos que estéis pensando en empezar a hacer ejercicio ahora porque estáis más inactivos o simplemente porque veis que estáis comiendo de más y queréis hacer algo durante la cuarentena y ocupar vuestro tiempo y es que no vayáis a algo complejo si vais a empezar a entrenar hacer algo simple porque prácticamente cualquier estímulo que tengáis va a ser útil y si empezáis a hacer locura y ejercicios muy difíciles en vuestra casa por una parte os vaya a traumatizar y no vaya a seguir entrenando cuando acabe la cuarentena y por otra parte vaya a tener un riesgo de lesión bastante grande que os puede tener en cuarentena todavía más tiempo de lo que dure en la realidad entonces si eres novato no te preocupes mucho por el entrenamiento entrena dale un estímulo pero no te compliques demasiado la vida por otra parte en el caso de que ya lleves tiempo entrenando puede que ahora tengas el problema de que te falte motivación para entrenar y es verdad que es algo muy normal si yo estuviera aquí solo en mi piso y nadie entrenase conmigo probablemente también me pasaría y es que al final el entrenamiento aparte de todos los beneficios a nivel fisiológico que pueda tener también tiene entre otros beneficios a nivel psicológico el de que estás socializando es un gimnasio es un lugar de encuentro y entrenar con otra gente al final te anima y es un aliciente más ahora mismo como está en tu casa e igualmente no sale puede que pierda esa motivación y no tenga ganas de entrenar se ha puesto muy de moda ahora el tema de grabar los entrenamientos caseros y mucha gente se está quejando de esto pero yo tengo que decir que a mí me parece de puta madre que se graben los entrenamientos caseros porque al final es una forma de motivarte cuando la gente además te ve a ti entrenando le dan ganas de hacer algo y yo me he dado cuenta de que gente que yo creía que ni siquiera entrenaba me pide que suba mi entrenamiento simplemente porque dicen que lo están haciendo así que se incentiva el deporte ya está haciendo algún bien pero es que además al grabarte es como que en cierto modo te sientes más acompañado porque la gente te está viendo si reciben más feedback entonces está motivando temas a ti mismo para entrenar y qué hacemos si no tenemos redes sociales no estamos grabando no nos recibimos este feedback pues tenemos la opción de quedar con la gente que normalmente entrenamos o buscar algún grupo de entrenamiento que estoy seguro de que buscando un poco en google podemos encontrar bastante y quedas todos para entrenar a la misma hora poniendo un vídeo por skype de esta forma nos automotivamos y va a ser más fácil llevar a cabo una rutina de entrenamiento por último también como un consejo para mejorar la motivación para entrenar el de que intentemos aprender habilidades nuevas es decir que cojamos ejercicios que creemos que no somos capaces de hacer y vayamos intentando avanzar poco a poco en ellos por ejemplo hacer una progresión para aprender a hacer el espino o por ejemplo hacer una progresión para mejorar las flexiones hasta llegar a hacer flexiones con una mano y este tipo de cosas de esta forma nos vamos a mantener más motivados porque estamos aprendiendo algo nuevo y creedme que el aprendizaje es de lo que más motiva para el ejercicio luego voy a intentar hablar un poquito primero sobre los principios que tendríamos que seguir sobre el entrenamiento y por qué sí que podemos mejorar a pesar de que estemos entrenando en nuestra casa que puede parecer que al no tener peso no podemos hacer nada y voy a explicar también cómo podemos estructurar el entrenamiento y aplicar los principios de sobrecarga progresiva para que podamos mejorar lo primero es que una de las variables más importantes para el entrenamiento el volumen de entrenamiento que significa esto que el número total de series y repeticiones que hagamos es probablemente la variable más importante refiriéndome a hipertrofia quiero quiero especificar entonces tenemos que hacer suficientes series pero qué pasa que si no metemos suficiente peso no hacemos suficientes repeticiones estas series no sirven para nada si por ejemplo yo tengo un peso con el que puedo hacer 50 repeticiones y hago 10 prácticamente lo que estoy haciendo es hacerle cosquillas al músculo estamos perdiendo el tiempo el rango óptimo de repeticiones porque no causan tanta fatiga entonces vamos a recuperarnos mejor del entrenamiento suele ser entre unas 6 y unas 15 20 repeticiones entonces tendríamos que intentar movernos en este rango de repeticiones que pasa que ahora al trabajar con el peso corporal no podemos mantenernos en ese rango de repeticiones de una forma que estemos cerca del fallo muchas veces entonces vamos a tener que hacer más repeticiones o en algunos ejercicios va a ser menos entonces el estímulo fatiga esa relación no va a ser tan óptima no vamos a poder entrenar de manera tan eficiente pero esto no significa que no estamos haciendo nada entonces el secreto es que el lugar de que contemos las repeticiones totales contemos el número de series pero todas las series la lleguemos lo más cerca del fallo posible vamos a intentar hacer ejercicio en un nivel que nos permita acercarnos al rango de repeticiones de esas 16 20 repeticiones aproximadamente y vamos a intentar que estemos cerca del fallo es decir que a lo mejor si hacemos 15 repeticiones si quisiéramos podríamos hacer dos o tres más pero si hiciéramos cuatro más fallaríamos no seríamos capaces de levantarnos y digo levantarnos porque doy por hecho de que lo vamos a hacer con el peso corporal es decir vamos a intentar meter lo más cerca posible de ese rango de repeticiones pero no si no podemos pues vamos a estar fuera pero vamos a intentar llegar cerca del fallo para que esas series sean efectivas luego vamos a distribuir los ejercicios según movimiento por una parte tendríamos los ejercicios de pierna que en este caso simplemente diferenciaría en piernas no me rayaría mucho en hacer de cadena posterior y de cadena anterior sino simplemente pierna porque no tenemos demasiada alternativa y en cuanto a ejercicios de torso sí que distinguiría entre empujes que podemos hacer empujes horizontales o empujes verticales y tracciones que igualmente podríamos hablar de tracciones verticales y tracciones horizontales para ajustar el peso o la carga de forma que podamos meter esa cantidad de repeticiones y que estemos cerca del fallo los consejos que doy por una parte sería utilizar objetos externos como pueden ser una silla puede ser una garrafa una mochila con libros podemos utilizar gomas podemos utilizar a un compañero y levantarlo y por otra parte puede ser muy interesante también que utilicemos la unilateralidad de los ejercicios es decir si estás haciendo flexiones y te resulta muy poco y eres capaz de hacer muchas repeticiones proba hacer flexiones a una mano si estás haciendo sentadillas y te resulta muy poco porque es muy poca carga proba hacerla a una pierna y de esta forma estoy seguro de que va a ser más fácil que juguemos dentro del rango de repeticiones que sería más óptimo que repito no es necesario y no va a pasar nada porque nos salgamos de ese rango de repeticiones pero si estamos dentro de ese rango de repeticiones mejor entonces para aplicar sobrecarga unilateralidad hacer los ejercicios con una mano objetos gomas personas etcétera y en cuanto a los ejercicios lo que más me encuentro es que pueden existir problemas sobre todo en cuanto a ejercicio de piernas que lo que recomiendo es hacer ejercicios unilaterales como puede ser sentadilla búlgara o también podemos utilizar la zancada y la pistol squat sentadilla con una pierna y también podemos encontrarnos problemas sobre todo en la dominada que mucha gente puede que tenga una barra pero habrá otros que no entonces podemos hacer remos debajo de la mesa lo que pasa que esto sería una tracción horizontal y es difícil hacer tracciones verticales si no tenemos una barra de dominadas lo que podemos hacer abrir una puerta y hacer las dominadas colgándonos en lo alto de la puerta pero entiendo que habrá muchos de vosotros que tengan miedo o que directamente no seáis capaces de hacer una dominada entonces podemos utilizar una goma para ayudarnos o también podemos hacer una variante que este y todos los ejercicios de los que estoy hablando los tengo en mi instagram en historias destacadas así que echarle un ojo que podemos hacer dominadas tumbándonos en el suelo boca abajo y colocando las manos en la posición como si estuviéramos en una dominada arrastrarnos por el suelo de forma que la fuerza que tenemos que vencer el propio rozamiento con el suelo y que el movimiento sea lo más parecido posible a una dominada os digo que también esto va a estimular en cierta medida otra musculatura diferente porque también nos vamos a empujar hacia el otro lado pero también doy la variante de que podemos hacer la dominada arrastrándonos por el suelo además si vamos a limpiar bastante la casa y bueno estos son un resumen de los ejercicios podríamos dar muchos más de flexiones de pinos flexiones normales de si remos con objetos ruedas abdominal dragon flash pero lo que os voy a hacer es que os recomiendo que vayáis a mi instagram a las historias destacadas porque ahí lo explico todo de forma más gráfica y no creo que tenga sentido ponerme a contarlo aquí y haceros perder el tiempo de esta forma entonces vamos a contar series meter unas 10 15 incluso 20 series dependiendo del nivel de entrenamiento de cada persona por cada grupo de movimiento es decir 10 15 series de pre verticales 10 o 15 de pre horizontales 10 o 15 de tracciones verticales y 10 o 15 de tracciones horizontales y luego de piernas yo creo que podemos meter incluso algo más y metiendo eso a la semana estaría de puta madre ya podemos combinarlas como queramos para que veamos que tengamos un buen ratio en cuanto a recuperación y darle frecuencia a los entrenamientos más o menos dependiendo del tiempo que quieras dedicar al día de los días que quieras descansar etcétera y de cómo vayas sintiéndote al final también se trata de esto un poco de prueba y error por otra parte también como puede ser en muchos casos difícil causar esta fatiga y llegar cerca del fallo en los ejercicios aparte de aplicar objetos externos de hacer ejercicios unilaterales etcétera pues puede ser el momento de utilizar técnicas de entrenamiento algo más avanzadas como puede ser por ejemplo mío red que consistiría en que hago una serie prácticamente hasta el fallo y cuando me quedan dos repeticiones para el fallo por ejemplo en lugar de descansar y a los minutos hacer otra serie descansar durante cinco o diez segundos y hacer tres repeticiones más descansar durante otros cinco o diez segundos y hacer tres repeticiones más de esta forma ya tenemos el músculo fatigado y estamos perdiendo menos tiempo en hacer las repeticiones y tenemos suficiente estímulo con esto otras técnicas pueden ser también las respause etcétera que voy a explicar en un podcast próximo así que no quiero entrar mucho o la última serie hacerla al fallo también podemos hacer series piramidales que consistiría en hacer una repetición y el tiempo que ha tardado en hacer las descansar haces dos repeticiones y el tiempo que ha tardado en hacer las descansar y haces tres repeticiones así hasta que llegue a un número de repeticiones en el que falle y a partir de ahí hacer lo mismo pero hacia abajo os digo yo que esto es muy demandante y causa mucha fatiga y es una buena opción para cuando estamos trabajando con el peso corporal entonces en resumen para aplicar más intensidad en los ejercicios utilizar ejercicios unilaterales y cargas externas con goma objetos o incluso compañeros y luego también en vez de contar el número total de series pero en lugar de contar el número total de repeticiones contra el número total de series y si es necesario utilizar técnicas de entrenamiento avanzada como mío rex o rex pause o hacer un amras que consistiría en hacer las máximas repeticiones que pueda de un ejercicio yo creo que con estos principios ya tendríamos lo básico para montarnos una rutina de entrenamiento en casa de todas formas en un podcast que espero subir también durante la cuarentena hablaré un poco más sobre técnicas de entrenamiento avanzada y los principios del entrenamiento para que todos podamos entenderlo y probablemente aplicarlos para entrenar en casa escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena y ¡Gracias!